Miro ahora a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son Cada uno su historia, cada uno su rol, somos solo personas Unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor Otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado y lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Somos un trozo de amor, como un saco de llanto, de risa y temor Somos muchas películas, distinto guión, somos solo personas Unos que quieren ser Dios, otros viven contentos siendo lo que son Otros luchan su trozo, otros lloran su horror Somos solo personas Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Con capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Solo quiero entregar todo lo que tú puedes dar Solo quiero regalar un poquito de mi verdad Solo quiero entregar todo lo que he pasado, lo que llevo guardado en mí Somos un trozo de vida, la parte más viva del gran universo También lo peor, eso es lo que quedará También lo peor, virtud y caída, verdad y mentira Tu capacidad de dar amor, eso es lo que quedará Pero no quiero entregar todo lo que tú puedes dar Y tú puedes dar Y tú puedes dar